Quiero recordarles a todos ustedes algo que es muy importante hoy, que es el día en el que todos luchamos contra la brecha salarial, que es una brecha real entre hombres y mujeres. Y quiero empezar lanzando un mensaje a todas esas mujeres que todavía hoy tienen, desgraciadamente, que elegir entre trabajar y ser madres, que se ven obligadas a pedir sus excedencias, sus permisos laborales o incluso sus bajas, a las que sufren el techo de cristal en esa brecha. Una brecha que en España, entre hombres y mujeres, está en el 14%, pero que en la comunidad valenciana está en un 20% por encima de la media nacional. Y quiero decirles como presidente de la Generalitat Valenciana que yo esto no puedo más que calificarlo como intolerable y como uno de los objetivos prioritarios para luchar contra esta situación. Quiero plantear un mensaje también de interés y de incentivo, también para el desarrollo profesional de las mujeres, el suscitar también el interés de las mujeres por las carreras y por las profesiones tecnológicas, que son en estos momentos las que más y mejor remuneración tienen, en la lucha contra ese techo de cristal y en una conjura colectiva, no solamente por la conciliación por la que estamos trabajando y medidas como nuestro compromiso de la educación pública 0, 3 años y gratuita que estamos a punto de poner en marcha y otras medidas que tienen que ver con la conciliación no son suficientes y no cuentan con el apoyo de todos. Así que un mensaje a esas mujeres, madres o no, jóvenes o mayores, que siguen luchando contra esa brecha real y hoy me parece un día importante para hacerlo desde aquí, desde Castellón.